El próximo lunes 5 de noviembre Televisa va a estrenar su nueva producción llamada Amara Muerte, novela escrita por Leonardo Padrón y cuyo elenco está comandado por Angelique Boyer, Michelle Brown, Arturo Barba y Alexis Ayala y estuvimos en la presentación y esto fue lo que pasó por allá. Prometiendo refrescar el contenido de la pantalla chica en cuanto a melodrama se refiere, el próximo 5 de noviembre se estrena Amara Muerte, cuya protagonista es Angelique Boyer quien comparte su punto de vista respecto a la reencarnación, premisa del proyecto. Cuando murió mi mamá yo aprendí muchísimas cosas y valoré mucho más la vida sin duda, la verdad es que me había vuelto completamente escéptica pero con esta historia tengo ganas de abrir energéticamente esos campos, creo que si somos energía de esa manera puede llegar algún mensaje del más allá pero te digo, esta historia me ha hecho muy sensible a eso y pues no sé, se me han estado apareciendo mariposas hay seis colibrís que viven donde vivo, entonces siempre pienso en ella, exacto, los colibrís que comparto bastante en Instagram pero ahora las mariposas y vivo en un departamento, como suben tanto y como por qué llegan y se posan adentro de mi casa ya sabes, es increíble, es mágico, no sé. Dicho guión que corrió a cargo de Leonardo Padrón pone en manifiesto la idea de las segundas oportunidades de vida situaciones con las que Alexis Ayala, integrante del elenco, se identifica luego de haber sufrido un infarto al corazón. Mi reto ha sido seguir vivo, porque estaba yo grabando mi muerte en una ambulancia y cinco días después estaba yo en una ambulancia peleando por mi vida y dos días después de eso estaban grabando mi enterro con las fotos cuando llegué a grabar otra vez después de seis semanas o más que me esperaron lo cual agradeceré eternamente, pude darle a León Carvajal, porque además el personaje es un personaje ya muy hecho ya muy realizado en todos los sentidos, pude darle una vida y una paz maravillosa. Por su parte, Michelle Brown asegura no necesitar de segundas oportunidades y disfrutar al máximo el día a día. No, no, creo que soy bueno para aprovechar las primeras y a sacarle el jugo a las primeras oportunidades y soy partidario de que la vida es una, yo creo que es una que hay un deseo de que se prolongue en otra forma o en otro ser pero hay que sacarle el jugo a esta que tenemos porque es bien cortita. Con información de Carla Ortega, La Blas Show.